Hola a todos y buenas, sean bienvenidos a este video donde como el propio titulo indica voy a comentar mis confesiones cinefilas. Ahora ya unos cuantos meses realicé este proyecto pero quedé insatisfecho con el resultado, así que lo vuelvo a retomar. Pero bueno, sin más ilación comencemos ya con el video. La primera película que vi en cines fue Hermano Oso. No tengo muchos recuerdos sobre la experiencia ya que tendría como unos 3 años, pero hasta la fecha es una de mis películas favoritas de la factoría Disney. Así como una película animada completamente infravalorada. Recuerdo que de niño me castigaron sin poder ir al cine ya que me porté mal cuando fui a ver Garfield. Y a pesar de que es una película mediocre, le tengo cierto cariño ya que de niño yo la disfruté bastante. Me considero uno de los pocos mortales que ha visto antes la trilogía del Hobbit que la trilogía del Señor de los Anillos. Y si me dan a elegir una de las dos sagas, elijo sin pensarlo dos veces el Señor de los Anillos. Cuando era niño deseé ver una secuela de Aragón. Pero lo cierto es que Aragón es una película un tanto irregular. Considero a la vida secreta de Walter Mitty una película muy infravalorada por la crítica. Sé que no es una obra maestra, pero desde luego es una muy buena película. Pienso que el cine de superhéroes está muy sobreexplotado estos últimos años. Y a pesar de que espere muchas películas de este género, sinceramente hay muchas otras que son completamente innecesarias. La única película que vi cuatro veces en cines fue Jurassic World. La única película que vi de la saga Fast and Furious fue Fast and Furious 7. Y eso fue porque estaba muy aburrido en mi casa y decidí ver una película en cines. Y lo cierto es que es una película entretenida, pero ya está. No veo nada grande, no veo lo que le ven otras personas a esta saga. Mi director de cine favorito es sin duda Steven Spielberg. Ya que ha hecho muchas obras maestras que marcaron mi infancia como Jurassic Park, ET y Tiburón. Así como otras muchas películas. La primera película que vi en cines en la compañía de un adulto fue The Amazing Spider-Man del año 2012. Hasta la fecha me arrepiento profundamente de no haber podido asistir al reestreno en 3D del Rey León y de Jurassic Park. La única película que vi de Los Juegos del Hambre fueron Los Juegos del Hambre en Llamas. Y es una película que me pareció entretenida, pero no sé qué le ve la gente a esta saga de películas, la verdad. La película con mejor efecto 3D que he visto hasta la fecha ha sido The Amazing Spider-Man 2. Nunca he visto una película de 007, ni Casino Royale, ni Skyfall, pero espero ver Spectre dentro de poco. La única película que vi de Las Crónicas de Narnia en cines fueron Las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba. La única película que no terminé de ver en cines fue El Lobo de Wall Street. Y no me malentiendan, la película es realmente buena. Solo que ese día tenía cosas que hacer y tuve que abandonar la sala de cine en medio de la visualización del largometraje. Perdí de vista la saga de Harry Potter desde la Orden del Fénix. Tuve la suerte de haber podido asistir al reestreno de la trilogía de Regreso al Futuro. Nada menos que el 21 de octubre del año 2015, o sea de este mismo año. Y en serio disfruté todas las películas. Aunque solo vi las dos primeras, porque se veía la tercera se llamaría muy tarde. La primera película que vi en cines del universo cinematográfico de Marvel fue Captain America de Winter Soldier. Y hasta la fecha la considero una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Siempre he tenido un gusto por las películas de monstruos o animales asesinos de bajo presupuesto. Aunque la gran mayoría son realmente malas. La única película que vi en cines de la saga de Ice Age fue Ice Age 3 El Origen de los Dinosaurios. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época. En su momento deseaba que se lanzara en cines la película La Maldición de Chucky. Y no directamente al formato casero de DVD y Blu-ray. No me gusta el género del terror. Pienso que la gran mayoría de sus películas son realmente mediocres. Aunque hay algunas que son muy buenas. Pero muy pocas me han gustado. Había confesado antes de que me arrepiento profundamente de no haber podido asistir al restreno en 3D del Rey León. Pues yo la verdad sigo esperando un tercer restreno de la película. Pues de verdad tengo muchas ganas de ver este peliculón en cines. No vi en cines Mad Max Fury Road. Lo sé, lo sé. Pero en mi defensa diré que me la voy a comprar en Blu-ray. Nunca he visto en cines una película de algún personaje de DC Comics. La película que más espero para el año 2016 no es ni Captain America Civil War, ni Deadpool, ni Batman v Superman. Es nada menos que el libro de la selva. Y bueno, esto ha sido todo por hoy compañeros de YouTube. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like y comentarios. Y nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!